El recibo del barco no es que viene. Esto es una huesera que está echando huesos de lechazo. Nosotros no nos hemos comido en los largos de nuestro amigo Santi Manzano, en la architerreta de Villaveria. Una pantaleta que el ciclofato está abriendo grande. Va a hacerla porque en muchos dedazos tiene la melo de aquí. Va a hacer la pantaleta. Dos palos que no van unidos como una nascanera que lleva una guita o una cuerda que se llaman palillos o de corretas que tocan el vino. Una pantaleta en el eje del camito es que... O sea, que el camito de la pataleta es que... Dos coches de vidas que nos han dicho que son malísimos. ¿Se cuenta? Pero nosotros no lo hemos visto en el nicho de otro, ¿eh? Y una de ellas me ha robado a la suegra... Es mira, ¿qué se nos han robado? ¿Qué se nos ha robado? Bueno, lo que me sorprende es que tenemos uno que ha robado a la suegra que pueda descarse en el vino. O sea, el vino que ha descarse con su suegra. No, es que os cuento una cosa que me he contado un día. Y me dice que llegaba a un funeral. Estaba en el funeral y no veía que un hombre de lo fuera y tal. Y era hombre, en vez de decir, te acompaño el sentimiento... ¿Me dijo como fue? No, no, es benérico. Él no ha ido ni por un funeral, entonces... Solo dice que entero lo tocadito. Tú escuchas, miras lo que haces el máximo. Entonces, sobre todo ese momento, me entro ese momento, me tocó a alguien que le decía, te acompaño el sentimiento, y le dijo, que te sigo en el camino. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! Te acompaño el sentimiento, te cazó la esperida. La vaca rica y no se pierda, que es María, que es el que te da Porque va a ir con su corazón, porque va a ir con su corazón Porque va a ir con su corazón, porque va a ir con su corazón Gracias por ver el video